¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Y seguimos con Puerto Rico gana, que estoy con mis amigos de Noob y BCI. Si tú te vayamos, cuéntame, ¿qué van a tener este jueves? Este jueves tenemos la noche caribeña, con música en vivo de Rumba Caliente, la animación de Pamela Noa y tenemos una integrante de Masterchef, Noelian Ortiz. ¿Va a hacerla allí mismo en Noob y BCI de Bayamón? Va a hacerla allí mismo en Atoteja, en Bayamón, en el parking. Tenemos Rumba Caliente, totalmente gratis, familiar, puede llevar la familia. Tenemos post-con, piñacolá. ¿Desde qué hora? Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muy bien, Noob y BCI Institute. Y en este momento, nuestro amigo de producciones es Alfonso Zanabria, Zanabria Events. Alfonso Zanabria, qué bueno que estés aquí con nosotros, que tenemos un Welcome Party espectacular. Cuéntame de Welcome Party. Oye, en el Welcome Party va a estar el mejor DJ, Alex DJ, pero también tengo otro que se suma. El aplauso fuerte, claro que sí. DJ King Arthur, DJ Warner. Ese es el sorteo, papá. ¿Qué número tienen que llamar, Alfonso? Al 787-929-0847. 787-929-0847. Para que tengan al mejor DJ en su Welcome Party. Eso es para las clases graduandas de grado 12 de todo Puerto Rico. Que llamen y van a tener el sorteo y van a tener la oportunidad de ganar ese Welcome Party. Pero te pregunto, los Senior Pro que son tan importantes, ¿ustedes tienen todas las orquestas, los reggaetoneros? Además de eso, le trabajamos lo que es el hotel, la estadía, el salón de actividades, la coordinación, la decoración. En una llamada resuelves todo, así de fácil. Se quitan el dolor de cabeza. Nosotros somos definitivamente la pastillita que cura el dolor. Llamen el número, Alfonso. 787-929-0847. Sanabria, Abraham y Evans. Gracias, Sanabria. Y en este momento, hablando de dinero, Alfonso. Ahora, no habíamos llegado a eso, pero hoy, la llave ganadora, hay 1,800 dólares. ¡Ilochen! Gracias a nuestros amigos de Rooms2Go, tu molería favorita con la mayor vanidad de muebles y enceres. Rooms2Go. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento, por eso hay mucho más Rooms2Go. Mi amiga, ¿cuál es su nombre? Ritzi Iber Gómez. ¿De qué pueblo, mi amor? Vivo en, tengo casa en Ceiba, pero vengo de Nueva York. De Manhattan. Yes, you speak English. I don't know. Ok, no problemes, no speak English, nada, nada. Pero no problemes, ok. Y entonces, me encuentro aquí. A Francisco, Francisco, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Muchachos, hoy hay 1.800 dólares en la llave ganadora. Bueno, chicos, esto es bien fácil. Yo hago un cierto falso, comenzamos con la dama. Yo quito una llave de ahí, de la 1 a la 20, venga para acá. De la 1 a la 20, y usted después va a tener la oportunidad de coger una llave, el número que usted desee. Si usted abre el cofre, usted se lleva los 1.800 dólares hoy para New York. Yes, yes, ok. ¿Cierto o falso? 1.800 dólares. La bandera del municipio de Coamo, de mi amigo Tato, está compuesta por cinco franjas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Es falso, solamente tiene tres franjas. Venga para acá, Francisco. Francisco, ¿cierto o falso? El faro de las cabezas de San Juan fue construido en 1880 y fue encendido el 3 de mayo de 1882. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Venga para acá, mi amiga. Vaya para allá, mi amigo. Ay, 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 ay. Chica. El tercer lunes de enero se celebra el natalicio de Martin Luther King. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, muy bien. Estoy emocionado. Hay 1.800 dólares. Y, amiga, yo voy a sacar la llave número 12. Esta llave no es. Yo la voy a sacar a ayudarte. Gracias, Stephanie. ¿Qué número abre el cofre por los 1.800 dólares? El 13. El 13. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre, mi amor. Vamos allá. Cuando quieras, mi amor. Dale. 1.800 dólares en juego. Nunca había subido tanto el cofre. Y tú te lo puedes llevar, mi amiga o mi amigo. Vamos a ver. No. Voy con mi amigo Francisco. Francisco, me dice producción que me olvides de lo cierto y falso y que le dé una y una. Ahora, ¿estamos listos? Francisco, yo voy a sacar la llave número 7. Esta llave no es. ¿Qué dice el público? ¿Qué llave es? Francisco, tú toma la determinación. Hay 1.800 dólares en juego. ¿Qué número? 11. El 11. Mi amiga, venga para acá. ¿Qué número abre el cofre? El 9. El 9. Vamos para el cofre. Venga, Francisco, que la toque usted. 1.800 dólares. Francisco. Francisco. Vamos a hacer algo. Te voy a comprar la llave. Ven acá, Francisco. Escúchame. Te voy a comprar la llave por 100 dólares. Y se acabó esto. Son buenos. Yo te compro la llave. Y se acabó el juego. 100 dólares. No. Piénsalo, Francisco. Piénsalo. Francisco, 100 dólares. Y si no abre, perdiste. 100 dólares por la llave. No seas, Francisco. Tú me dices. Mejor que nada. Mejor que nada. 100 pesitos. Está bien, pues abre. Francisco, dale. Abre. Abre. Y. 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 No. Era buena, Francisco. Échate para acá, Francisco. Mi amiga. Abra el cofre. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Bueno, tengo problemas con mi casa, en Hacienda Las Lomas, en Ceiba. Ábralo, ábralo, vamos a ver, vamos a ver, mi amiga. Por el otro lado, por el otro lado. 1,800 dólares. ¿Qué número era? ¿Qué número era? Venga acá, mi amor. ¿Qué número era? Nicole, era el número 19. Era el 19. Eso significa que el miércoles hay 2,000 dólares en la llave. Y en este momento, antes de su concierto, fuerte el aplauso para nuestros pianistas. Fuerte el aplauso. Buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Mira, Esteban Michel, Francisco Paz y Alan Cruz. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. 9 pianos en escenario. La verdad que el público se tiene que dar cita este domingo 18 en el Coliseo de Puerto Rico. La taquilla, ¿dónde están? Se consiguen en Ticket Pop y en el Coliseo. Así que no pueden fallar. 15 músicos en vivo. Vamos a tener luces, pantallas gigantes con los 9 pianos pintados también. Con la música vamos a tocar rock. Rock. Vamos a hacer pop. Sí, señor. Y con toda una banda espectacular. Y van a tener invitados. Vamos a tener invitados. Los invitados son ustedes. Eso es, eso es. Ya me invito. Tengo por ahí unas taquillas de ustedes que yo voy a estar jugando con el público para regalarles. Ah, buenísima. Y hablando de taquillas, ¿qué número tenemos que llamar para las taquillas? Ticket Pop, Ticket Pop.com o en la boletería de El Coliseo. No me acuerdo el número. 2-9-4-0-0-0-0-1. Fuerte el aplauso para los bonicos. Ahí está muy bien. Nuestros pianistas antes de El Coliseo. Gracias por estar con nosotros. Y en este momento nos vamos con el carrito de compra. Mira, dímelo, J.D. Supermercados Selectos. Somos 100% puertorriqueños. Los número uno de Puerto Rico Selectos. Mira, en esta temporada de Huracán se planifica con calma en Supermercados Selectos. Y busca las revistas especiales con los artículos de primera necesidad para ti y para tu familia. Comienza hoy tu plan de contingencia y almacena con tiempo los artículos ideales para cualquier emergencia de Puerto Rico. ¿Están listos? Ve a Supermercados Selectos más cercanos. Ralph, ven acá. ¿Usted se llama Ralph de qué pueblo? De Sidra. De Sidra. ¿Con quién usted anda hoy? Con mi prima. Con su prima. Ralph, esta compra de Selectos es buena para llevarse a la para Sidra. Sí. A Sidra le dicen la ciudad de la eterna primavera, ¿verdad? Es correcto. Hay chicas bien bonitas allá. Es correcto. Muy bien. Mi amigo, cójale el peso ahí, cójale el peso, Ralph. Voy por ahí, Ralph. Señoras y señores, Ralph, ¿tú estás listo? A la cuenta de tres. Quiero que se lleven el carrito de compras repleto de nuestra buena gente de Selectos. Ralph, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, Ralph, llévate la compra. Y, 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 y. ¡No! Uno más del público. Uno más. Gracias, Ralph. Gracias. Voy a coger a alguien del público. Alguien del público. Mi amigo, usted. Camisa verde. Venga rapidito. Venga rapidito. Ahí viene mi amigo de camisa verde. Por ahí viene. Muchachos, ven para acá. Después va la Reina del Sur. Acaba. Ok. Ahí está mi amigo. Venga para acá rapidito. Venga para acá, mi amigo. Vamos para el carrito de compra. ¿Cuál es su nombre? Marco. Marco, ¿de qué pueblo? A Torrey. A Torrey. Marco, vamos allá. Marcos. Mídelo, pésalo, pésalo. Siéntelo. Ahí está. Marcos, a la cuenta de tres. Quiero que te lleve la compra de supermercados selectos. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, Adolfo. Llévate la compra. Ahí. Ahí. Y, y, y. No. No pudo ser, no pudo ser. Gracias, mi amigo, por estar con nosotros. Vengo ya mismito. Seguimos con más de Puerto Rico. Gana por el fin de la sala de lo todo. Y a rayos se va el carro. ¿Vieron a todas estas preciosuras? Voten en telemundopr.com. Ya regresamos. Con cursos, modelos hermosos. ¡Adiós! ¡Adiós!